La motivación y la entrega de los Diablos Rojos del Toluca va en incremento en la pretemporada rumbo a la apertura 2021 de la Liga MX y en el arranque de la tercera semana el equipo lo demostró cumpliendo con una doble sesión de entrenamiento que resultó exigente este lunes en las instalaciones de Metepec. La práctica matutina dio inicio con un trabajo de movilidad articular para fortalecer y preparar las articulaciones para el trabajo de fuerza, posteriormente el equipo realizó un trabajo de fuerza en estaciones que incluyeron trabajo de pase, recepción y precisión, dinámica de toque de pared, técnica de control y pase de balón por aire, tiro a portería, centro y remate de cabeza. El ánimo de todo el plantel se mantiene a tope buscando aprovechar el trabajo para llegar en las mejores condiciones al arranque de la competencia. ¿Y tú? ¿Qué piensas del trabajo que está haciendo todo el equipo de los Diablos Rojos del Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.